...que abrimos el choque entre Boca y Crucero del Norte. ¿Qué? ¿Chocaron con un colectivo? No, 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 no. El Crucero del Norte apaga un equipo y asentieron con Témpale y Sarmiento. ¿Y Román? Román va a volver para retirarse en Núñez. ¿Estás loco, vos? Pero es un chiste, es un chiste. ¿Qué querés que le digas? Perdimos la Libertadores por un paladero. ¡Rojo, papá! Ahora te cuento del rojo, ahora te cuento del... ¡Rojo! Uy, mira, no lo vi. Esto está muy sucio que la fija. ¿Te contás algo lindo como el pocho? Mejor le cuento cómo parimos en la final del mundo. En semifinales... El fútbol sigue cambiando. Grande Té también. Ahora con un viaje a Europa y mucho más. Arranca un nuevo Grande Té. ¡A más chato equipo!